¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Hoy estamos en algo que nunca habíamos traído al canal y es que quiero probar juegos nuevos. Y estamos en Overwatch 2. Es la primera vez que lo tocamos, no sabían nada del juego, literalmente solo hemos tocado el tutorial, vimos cómo funciona algo, pero bueno, quiero ver qué tan bueno es esto, qué tan delicioso es este nuevo juego del cual todos están hablando. Quiero darle la oportunidad y jugarlo con ustedes, ver qué tan buenos somos y cómo funciona esto. Así que vamos a echarnos unas partiditas a ver qué tal está este hermoso y deliciosa juego. A ver, algo que nos hace falta muchísimo es aprender a conocer los mapas, ver qué onda, cómo se funciona todo eso, porque la neta es que no tengo ni la más mínima y remota idea de cómo moverme por los mapas. Y también aprender las funciones de cada leyenda y todo eso. A ver, mirá. A ver, corre, corre, necesitamos vida. Necesitamos vida, tengo cuatro de vida, o sea, nada. Y no sé dónde puedo recuperar vida o cómo. Uy, no, pues sí, güey, ni vida tenía. Están gustando mucho a esa leyenda y no sé ni siquiera cómo funciona, pero está muy rota. No sé ni siquiera cómo llegar a defender eso. No sé ni siquiera cómo funciona, no sé ni siquiera cómo funciona. Eh, 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 brother, ¿tú qué haces aquí? Aquí está muerto. No. ¿Tú qué haces aquí? Uy. Buena. A ver. Creo que ellos van a deber de estar subiendo por acá. No sé cómo funciona esto. Venga. Muerto. Voy a tener cuidado. Hay que tener cuidado, cuidado. Buena, buena, buena. Defendamos, defendamos. ¿Qué? ¿Qué? Está cañón. ¿Cómo lanzas sus cuchillos y hace tanto daño? A ver. Uno. Un cuchillo me mató. What? What? Eso está muy roto. Muy, muy roto. Esa leyenda está muy rota. No entiendo cómo es que permiten que haya algo que te mate de una sola bala. No manches. Mira, una y yo tengo 80 de vida. Venga. Venga. Asómate. Asómate. Venga. Venga. No, 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 no Oye, oye Buena, no sé cómo es eso Venga, uh Oye Ah, como que de aquí salen, eh Oh, cuántas son Uy Venga A ver, si están ahí Yo me pongo esto Ah, es para verlos Para verte mejor Venga Uy, 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 eh Cuidadito No Me mataron ¿Cómo vamos? Vamos ocho muertes, eh Dos mil y cacho de daño Vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Es muy difícil entender cómo funciona esto O muy difícil saber cómo acomodarte Cómo jugar cuando no conoces nada del mapa No sabes nada de las dinámicas Y no sabes ni nada de nada Pero Pero Creo que vamos sin Asómate, uy Cuidado con ese brother Vamos a ver Vamos a matar Vamos a matar Uy, muerto Muerto Buena Ahora sí le estamos pegando duro Buena Uy, racha Uy, muerto Muerto Uy Uy, hasta un logro sacamos No, me mataron Eh, llevaba racha de siete Casi duplicamos en esta vida lo que ya traíamos Lo cual es bastante, eh Dale con todo Dale con todo Venga Está muerto Venga Al tanque Al tanque Al tanque Eliminen al tanque Venga Dene, dene, dene Buena No, se están avanzando bastante Ahí está Mucho daño al tanque Mucho daño al tanque Buena Buena Uy Los detuvimos Victoria, eh Cómo nos fue, eh Al final sí hicimos demasiado 19 bajas Solo Vaya Otro de nuestro equipo Hizo 24 bajas, eh Uy Buena, eh Subimos a nivel 5 Venga Un nuevo héroe desbloqueado Se ve bastante interesante Vamos a echarnos otra A ver qué tal nos va Ok, segunda partida Y ahora Miren, la pasada La jugamos con ella Así que Vamos a ver Otra leyenda Vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va Con Como Sojón Sojorún La sojorita A ver qué tal nos va Bienvenidos a otro mapa Que no conozco Con otro personaje Que no conozco Con otras actividades Que no conozco Y vamos a ver Qué también nos va A ver La meta Es romper el récord pasado Nos aventamos 18 Si no mal recuerdo Así que vamos a intentar Llegar a 20 bajas Con esta nueva leyenda Con esta hebre Wow No No Va a morir 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 Ok Hay que atacar Sí Nada Saqué Estar truchas A ver Esto del rey de la colina A mí me gusta mucho Así que Vamos a intentar Sacar algo cañón Uy Brother Punto en disputa ¿Quién está en disputa? Buena Bien todos Seguimos capturando A ver Hay que jugar Estratégicamente Y sabiamente Si ellos van a estar Llegando por allá Hay que estar Como que Snipeando a ese lado Sí Mira Uy A ver el tanque Hay que tener cuidado Con ese tanque Uy Corre 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 Venga Buena, otra baja Ahí está, todos contra el tanque ¡Qué buena! ¡Ya llevamos una racha! ¡Uh! A ver ¡Ahí una granada! No, creo que uno de nuestros lo detuvo ¡No! ¡Me mató! Llevábamos una buena racha ¡Ey! ¡Tiene la misma leyenda que yo nos sacamos un empate ¡Uy! Ese tiro estuvo bueno Venga, venga Una baja ¡Uy! Una doble Les digo que hay veces que estoy intratable ¡Uy! Otra Buena ¡Uy! Venga Les damos vida ¡Venga! ¿Sí lo podemos capturar? ¡Buena! ¡No! Se suicidó el nuestro A ver, buena A ver, buena Buena Ahí es ¡No me hagas de nada! ¡Me suicidó! ¡Eres un genio! ¡Uy! ¡Qué buena granada! ¡Uy! ¡Buena! ¡No, bro ¡Ando! ¡Ando! ¡Ando intratable! ¡Ando! ¡Ando con este personaje! ¡Me gustó más este personaje! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡No, brother Es que ahora sí Los hicimos pupa ¡Buena! ¡Otra vez racha! ¡Uy! ¡Cuidado con eso! ¡Mega dragón, eh! ¡Mega dragónaco! Agarramos vida ¡Uy! ¡Vámonos de aquí! ¡Venga! Aquí tenemos vida ¡Uy! ¡Uy! ¡Doble! ¡Y ganamos! ¡Buah! Ese estuvo Bastante rápido Y bastante bueno ¿Cómo nos va? ¡Veinte bajas! ¡Uy! Quedamos los más killers Del equipo ¡Veinte bajas, eh! Creo que este ¡Uy! ¡Ah! ¡No sé yo! ¡Vaya basura! Pero parece decir Que este juego Se me da Un poco bien Así que ¡Buah! Vaya buenas partidas, eh ¡Mira! ¡Ese doble headshot! ¡Doble headshot! ¡Vaya buena jugada, eh! Así que amigos Les pido sacar el video por acá ¿Qué les pareció? ¿Les gusta el Overwatch O no les gusta el Overwatch? Para mí Fíjate que es un juego Bastante interesante Bastante nuevo Yo nunca le había dado La oportunidad al Overwatch Uno Y creo que me está gustando un poco ¿Les gustaría tener más de esto en el canal? Déjenlo aquí abajo en los comentarios Yo les amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Bye